Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Voy viajando en mi auto Me voy y Paré un rato porque se hace calor Y... Bueno, yo no tengo Retrojero, pero tengo teléfono y puedo hacerte Este video, por favor Osvaldo Subidlo a YouTube Subidlo a YouTube Quiero ver este video en YouTube Mira, 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 mira esa máquina Mira esa gente como van ahí ¿Qué te pareció hermano? La gente me miraba Ahí, diciendo ¿Qué le pasa a este que está grabando? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Música ¿Quién es causante de que piden boludeces ahora? Ustedes, con el galpón de los trabajeros, deben manija nomás, deben manija. Después de un par de años más va a ser más barato comprar un Ferrari y que ve a comprar un rastroajero. ¡Bien, manija nomás!